De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Fuera, fuera la mentira, eso hermano, fuera, fuera, ya Y por ahí me he dado cuenta que he vivido en un mundo mentira y como determina, bueno de a poquitito Si el señor sabe, un esfuerzo, ya Bueno, ahora me va a ayudar a ser mejor Porque muchas veces miento para tapar las leceras que hago Entonces si no voy a mentir, tengo que no hacer las leceras Y te das cuenta que es una cosa linda Que este señor, por ahí eso me lo dijo, se los comento a ustedes Porque me lo decía una persona Me dijo, yo empecé a darme cuenta que mis mentiras eran para tapar todas mis cosas negativas Que hacía todas las leceras, para que no me castigaran Y ahora me he dado cuenta de que realmente esa cosa dura de la mentira de Satanás Chao, ya Entonces, bueno, para no mentir y no tener problemas, tengo que portarme mejor Tengo que portarme bien Mira que lindo, mira como es todo Si el señor es maravilloso Nos va ayudando con todo Ya, con todo Y vamos a ver esta ayuda de hoy día Que me va a dar en Isaías 65, 24 Ya terminando esta Isaías maravillosa que nos ha ayudado tanto durante estos meses Y el Espíritu Santo nos ha ido dando la luz que necesitamos Para entender esta palabra de aquí Del antiguo testamento Que nos decían que no había que leerlo Y mira, llevamos dos meses agradecidos de este profeta Y hoy día nos recuerda en 65, 24 Antes que me llamen, yo les responderé Antes que terminen de hablar, yo les habré escuchado Palabra de Dios Qué maravilla, hermano Antes que me llamen, yo les voy a responder Él sabe tus necesidades Y no le quieres que tú le digas Señor, te autorizo, entra Porque él no puede ir contra tu voluntad Entonces él dice, antes que me llames, yo te quiero responder Yo sé lo que va a pedir Pero por favor, pídemelo Yo quiero ayudarte Yo quiero mostrarte que ese camino que está no es el mejor Yo quiero darte la felicidad en este otro Pero permítemelo Y ese es el libre albedrío que tenemos en manos queridos Y el único que lo respeta es el Señor con nosotros Porque nosotros no nos respetamos Este libre albedrío lo hemos visto como un libertinaje Yo soy libre a hacer lo que quiero Hoy día yo soy libre, yo soy dueña de mi vida ¿Qué me vienen a decir lo que tengo que hacer? No, quieres eso, hazlo Quieres tomar esto que está ahí Y no es tú Y bueno, si tú lo quieres y te hace feliz, hazlo Yo, este cuerpo es mío, a mí no me manden Yo soy aquí y actúo como animalito instinto Hoy aquí el animalito actúa instinto Porque no tiene conciencia Y nosotros estamos dejando esa conciencia Pero ahí, tapada, tapada Y la libertad, hermanos queridos La verdadera libertad tiene un límite Que no se nos olvide nunca Hoy día entendámoslo Ya la libertad termina Cuando empieza la tuya Entonces ahí el Señor, por eso me respeta Ya, esa libertad de decirle sí o no a Él Así que hoy día abramos nuestro cajón ahí De los recuerdos Que está ahí botado, escondido Y lo tenemos al Señor Ahí abrámoslo Y salguemos al Señor Y olvidémonos de nosotros Ya, y dígamosle Aquí estoy, Señor Y Él va a actuar Él va a actuar y nos vamos a dar cuenta Que tu vida de paz, de amor En la tormenta Existe la tormenta Pero tú vas acompañado del Señor Por lo tanto, lo puedes sobrellevar Y salir adelante Más como que si fuera yo O mi dinero a comprar Hay cosas que el dinero no compra Que es el amor y la felicidad en el Señor Cuando va pasando el tiempo Y tú estás cerca a mí Quiero cada día más saber de ti Cuando voy caminando y al desfallecer Lo vences, Señor, con tu poder Yo siento junto a ti Vale la pena vivir Junto a ti Junto a ti Tiene sentido amar Muy junto a ti, Jesús En ti Cuando va apareciendo la rutina así Y tú te manifiestas en un niño Y tú te manifiestas en un niño al sonreír Cuando las tentaciones parecen hundir Es fácil con tu gracia el subir Yo siento junto a ti Vale la pena vivir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Tiene sentido amar Tiene sentido amar Muy junto a ti, Jesús En ti Dios Cuando va dominando en la tierra el mal Quiero en cada instante poder ser tu sal Y cuando las tinieblas parecen ganar, la alegría ver tu cruz que brilla más y más, yo siento. Junto a ti, vale la pena vivir. Junto a ti, tiene sentido amar, muy junto a ti Jesús, en ti, junto a ti, vale la pena vivir. Junto a ti, vale la pena vivir.